Descubre la cúspide de la vida en Punta Cana con estas impresionantes villas de tres habitaciones, ubicadas a solo 5 minutos del Downtown Punta Cana. Diseñadas para ofrecer un estilo de vida inigualable, estas villas combinan arquitectura moderna con acabados de primera calidad, creando una mezcla perfecta de elegancia y comodidad en una de las ubicaciones más deseadas de la República Dominicana. Cada villa cuenta con 160 metros cuadrados de espacio bellamente construido, con tres amplias habitaciones, tres baños y estacionamiento para dos vehículos. El diseño de dos pisos asegura un amplio espacio habitable para familias, jubilados o inversionistas que buscan un retiro lujoso. Con servicios de primer nivel y una ubicación privilegiada cerca de tiendas, restaurantes y entretenimiento, estas villas ofrecen una oportunidad única para poseer un pedazo de paraíso. No pierdas la oportunidad de hacer de una de estas excepcionales villas en Punta Cana tu nuevo hogar y disfrutar de la vida tropical en su máximo esplendor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!